Bueno Jorge, estamos con el ganador, con Marcelo Méndez. Bueno Marcelo, partido perfecto, lotería y te vas del equipo con puntaje ideal, siendo líder de esta temporada. Bueno sí, creo que hicimos un gran partido, lo pudimos resolver con el tercer gol ahí en el inicio del segundo tiempo. Contento por los jugadores y bueno, como es esto del fútbol, bueno nos toca partir. ¿Cómo fue en estas últimas semanas? Porque perdiste a Federico Pereira, no tuviste al Colorado Ramírez una fecha. ¿Cómo hiciste para manejar también los casos de cuarentena de COVID, para manejar el equipo que no se desarmara y que respondiera en la cancha? Bueno, lo dije después del partido con progreso, creo que más allá de los 11 que entra, hay un gran plantel, hay un gran grupo de jugadores, muy comprometidos con la causa y demostraron que están todos preparados para jugar. Bueno, felicitaciones y mucha suerte en México. Bueno, muchas gracias.